Hola a todos, el día de hoy estoy vendiendo esta consola, es una Playstation 3 de 160 GB con dos controles, dos juegos, el Call of Duty Modern Warfare 3 y el Call of Duty Black Ops 2 viene con su cable HDMI, cargador para los controles, cable de corriente en su caja original completamente funcional, estado 10 de 10, no tiene rayones, el disco sale perfectamente y lee perfectamente vamos a hacer una prueba de encendido para demostrar este funcionamiento viene con 5 juegos dentro del disco duro trae GTA 5, GTA 4, Borderlands y entre otros a un excelente precio la consola no tiene un solo rayón que tiene que ser un caso 1, 2 CO RAM 2, 6 juan normale